Poube, eres técnico universitario y ves que LDU viene de ganar la Sudamericana Católica IDV. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor. Uy, cuidado que me voy volando. Superado el chuchaki de la Copa Sudamericana, ahora sí Liga Deportiva Universitaria 100% enfocado en lo que serán los próximos dos partidos en el marco de la Liga Pro. Primero contra el rodillo y después contra Libertad. Y digo superado el chuchaki porque por ejemplo con Católica iban a presentar la Copa, entonces de todas formas estabas todavía pensando en el título. Después del partido con Independiente, duelo de coperos, creo que ahora sí como que empezamos a superar esto. No la emoción ni la alegría, creo que eso queda. Pero yo sí creo que ahora Liga se enfoca 100% en lo que serán los siguientes partidos en el marco de la Liga Pro. Además hay que decir que este partido, el del día miércoles, me parece ahora mismo el más importante de toda la segunda etapa. Porque si conseguimos sumar los tres puntos, básicamente estaríamos ganando, al menos para mí el 50% de la etapa. Y el otro 50%, bueno, habrá que dividirlo en los siguientes tres partidos. Pero evidentemente Liga daría un salto importantísimo para conseguir ser finalista en diciembre. Hablando un poquito del rival, vaya que es un equipo bastante interesante. Yo ya lo he dicho algunas veces, me parece que es el equipo que mejor fútbol ofensivo propone de toda la Liga Pro. Porque además de tener uno de los mejores centrodelanteros, que es Blanco, no estará en este partido y es una baja sensible para técnico universitario. Tiene extremos picantes, tiene interiores que se suman mucho al ataque. Tiene además el respaldo de buenos jugadores en defensa. Creo que es un equipo bastante, bastante equilibrado y es por eso que está muy cerca de conseguir su clasificación a la Copa Sudamericana después de muchísimos años. La racha quizás no es la mejor. En los últimos cinco partidos, 15 puntos en disputa, tan solo ganó dos encuentros, empató uno y perdió los otros dos. Fue increíble la manera como se le escaparon los puntos ante Mushu Bruna en la última fecha donde prácticamente fue superior durante todo el partido. Es así que la intención de estar en Sudamericana es cierto que ha quedado un poquito relegada, pero me parece que sigue siendo un equipo candidato a jugar un torneo continental la próxima temporada. Liga Deportiva Universitaria, por otro lado, imposible llegar mejor. Vienes de ganar una Copa, de ganarle a dos rivales durísimos en los que muchos, donde me incluyo, habíamos dicho firmamos el empate. Bueno, seis puntos hasta ahora y con la chance de que sean nueve el miércoles y casi casi estar asegurando la etapa, Liga de los últimos 15 puntos ganó 13. Es tremendo la racha que viene acumulando Liga Deportiva Universitaria. Como siempre, en este vídeo hablaremos un poquito de técnico universitario, cuál puede ser el once, bajas importantes en el rodillo y claramente cuál puede ser el once de Liga Deportiva Universitaria. Así que vamos con la información. Vamos con cuál puede ser el once de técnico universitario, que como ya lo dije hace un ratito, probablemente tenga que hacer un par de cambios. Primero, en el arco, Walter Chávez, ex Liga Deportiva Universitaria, de muy buenas características. Rangel, Edison Carcelén, otro ex Liga y Medranda en la zona defensiva. Ojito con Rangel principalmente, me parece su central interesantísimo. Tapiero y Jiménez en el medio campo, no entra Ceballos, que venía siendo el acompañante de Tapiero. En la derecha, Elvis Pata. En la izquierda, Carlos Arboleda. En punta, Adolfo Muñoz como extremo, sea por la derecha o por la izquierda. Rotan constantemente sus lugares. Alexander Bolaños, en el sector izquierdo, al menos de arranque, o podría arrancar por la derecha. Extremo picante, muy bueno en el mano a mano, además con gol. Y en punta, Gilmar Filigrana, pienso que será esta la variante que realice Juan Pablo Buch. Ahora, podría aparecer Luis Estupiñán y jugar con Falso 9, que así lo hizo con Mushurruna. Creo que perdió mucho funcionamiento. Filigrana, en teoría, tiene un poquito más de características similares a Giancarlo Blanco, que mientras grabo este video, está prácticamente confirmado que no podría ser tomado en cuenta. Vamos entonces con el 11 de Liga Deportiva Universitaria. Primero, detallar algo importante. Liga jugará este partido con la camiseta ploma, que hace rato no la vemos, pero, y esto es un datito que me lo saco un poquito de la nada, casi siempre que vi jugar a Liga con la camiseta ploma en Ambato, Liga consiguió ganar. Vamos a ver si es que esto efectivamente se repite el día de mañana. Domínguez en portería, la línea de 4, por ahora al menos ningún cambio. Salen exactamente los mismos. El Choclo Quintero y Leonel Quiñones en el sector de las bandas. En el centro de la saga, ya lo he dicho un montón de veces, pero lo voy a seguir diciendo. Ricardo Adé, para mí el mejor jugador de la temporada de toda la Liga Pro, como primer central y acompañándolo Facundo Rodríguez. Esta de arranque sería la línea de 4 de Liga. En el medio campo tampoco van a existir variantes. Ezequiel Piovi junto a Mauricio Martínez. Los dos serían los titulares, es decir, Oscar Zambrano, Valverde, estarán en el banquillo de suplentes. Delante de ellos, Sebastián González, quien para mí jugó un partidazo contra Independiente del Valle. Así que se entiende perfectamente que arranque como titular. En los costados, primero, en la izquierda, Johan Julio. Aunque sabemos que Sebastián y Johan intercalan sus posiciones en el ataque porque se sienten cómodos también en esos sectores de la cancha. Ojo, la única duda que se tenía, o al menos que yo tenía hasta hace un ratito nomás, es Lisandro o Renato. Cuando se da la lesión de Renato, y lo que se dijo la semana pasada, es que la lesión iba a ser más o menos de 5, 6, 7 días. Los días ya transcurrieron, ya es más de una semana, estaríamos llegando a los 10 días. Había una posibilidad de que Renato arranque como titular o que por lo menos sea tomado en cuenta para este partido. Lo cierto es que no alcanzó a recuperarse, así que Lisandro Alzugaray repite titularidad. De todas formas, el argentino viene cerrando buenas participaciones, buenas presentaciones, así que sin ningún inconveniente, creo que puede ser una buena titularidad. Y en punta, evidentemente, el crack peruano Paolo Guerrero. Este sería el 11 de Liga Deportiva Universitaria para medirse al técnico universitario. ¿Qué hay que destacar de este equipo rival? Bueno, primero la línea de 3. Atacar una línea de 3 no es tan sencillo, necesitas plantar referencias y necesitas que en los mano a mano, que se generan generalmente en este sector de la cancha, los ganes para tener profundidad, para poder lanzar pelotas al área donde tu 9 pueda ganar en algún mano a mano. Ojito con Bolaños, porque es un extremo muy rápido, muy picante, de mucha aceleración, cambio de ritmo. Es uno de los extremos que más me ha gustado a lo largo de todo este 2023. Así que cuidado, lo conocemos a Muñoz, sabemos que quizás con la pelota en los pies no te genera tanto desequilibrio, pero sí es un tipo muy listo para moverse dentro del área, para atacar espacios vacíos. Es un buen jugador dentro de su contexto, creo que Liga quizás le llegó a costar mucho, pero el Nacional le fue bien, y en este técnico universitario me parece está tomando un rol bastante protagónico. Tapiero, para mí uno de los mejores 5 de toda la temporada, probablemente en mi once ideal estará Steven Tapiero, porque viene jugando a un nivel bastante importante, creo que Chávez es un gran guardameta, en general este técnico universitario es un buen equipo. Fútbol ofensivo de mucha propuesta, no es un equipo que se vaya a meter en su propio campo, no me imagino un técnico jugando a estas alturas con su última línea, ni defendiendo estrictamente con 5, sino me imagino un técnico que saldrá a proponer el partido. Creo que el duelo que tiene que ganar técnico es con Guayaquil City, no tanto con Liga, acá puede tomarse ciertas libertades, Liga como siempre, equipo rápido, equipo de mucha presión, equipo de lanzar balones largos, y atacar constantemente el área. Partidazo, sin ninguna duda, además choque de estilos entre su vendilla y Bull. De esta manera estamos llegando a la parte final de este video, recuerden que el duelo arranca a las 7 de la noche, y a esta hora prácticamente se puede conocer que habrá estadio lleno. Si te gustó el video deja un me gusta, comenta en la parte de abajo, suscríbete en caso de ser nuevo, esto es Mundo Liga, gracias siempre y hasta la próxima.